¿Qué es la cultura de la humanidad? 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 En la humanidad, algunas voces se alzan para expresar opiniones distintas, aunque descubrimientos recientes como el límite de los 660 kilómetros, hace dos años, del cual ya hemos hablado en este canal, y las estructuras extrañas no identificadas situadas a 3.000 kilómetros de profundidad confirmarían esta teoría. Con varias horas de vuelo sobre los polos norte y sur, el almirante Richard Evelyn Beer dejó una huella indeleble en la historia de la humanidad. Algunos autores sostienen que nos legó anotaciones que daban cuenta de la existencia de agujeros en los polos de la Tierra, de temperaturas elevadas en medio de zonas gélidas, y de una enorme vida silvestre en el interior del planeta. A finales del siglo XIX, el 25 de octubre de 1888, nacería Richard Evelyn Beer en Winchester, Estados Unidos. Llegó al mundo en el seno de una familia de buena posición económica del estado de Virginia. A los 20 años, Beer ingresó en la Academia Naval de Estados Unidos, en la que se desempeñó con honores. Durante la Primera Guerra Mundial desarrolló una destreza sin igual para volar sobre el agua. Los viajes de Beer en estos primeros hidroaviones, sin puntos visuales de referencia como ayuda, los llevaron a experimentar con una serie de instrumentos científicos, que iban desde indicadores de deriva hasta sextantes de burbujas. Todos elementos que sentaron las bases para el posterior primer vuelo transatlántico, realizado en mayo de 1919. Con la experiencia ganada, Beer adquirió el cargo de instructor de vuelo de la Marina estadounidense. En 1926, junto con Floyd Bennett, hizo su primer viaje sobre el Polo Norte. Su próximo destino sería el Polo Sur. En diciembre de 1928, la Asidius New York y la Eleanor Bolling, naves de la expedición, atracaron en la barrera de hielo de Ross y alcanzaron la estación Little America, al sur de la Bahía de las Ballenas. Los miembros de esa expedición pasaron allí el crudo invierno de 1929. Gracias a la labor de Beer se logró cubrir amplias extensiones del continente en torno a la barrera de hielo y la exploración y confección de mapas en un breve lapso de tiempo. Gracias a sus métodos se han descubierto la cordillera Rockefeller y la tierra de Mary Beer, nombrada así en honor a la esposa del almirante. Un mes después del Martes Negro que dio inicio a la Gran Depresión en Estados Unidos, más precisamente el 29 de noviembre de 1929, Beer realizó el primer vuelo sobre el Polo Sur con el trimotor de transporte Floyd Bennett, nombrado en honor a su compañero ya fallecido. A bordo también iban el piloto Bernd Balchen, el copiloto Harold June y el fotógrafo Ashley McKinley. 18 horas y 41 minutos, eso fue lo que duró el vuelo. Después de explorar el continente blanco, la expedición volvió a Estados Unidos el 18 de junio de 1930. A raíz de su valía y descubrimientos, la marina ascendió a Beer de 41 años al rango de almirante. Asimismo, recibió un reconocimiento y una medalla de la American Geographical Society. La comprendida entre 1928 y 1930 no fue la única aventura antártica de Beer. El almirante regresó al territorio gélido en otras cuatro ocasiones. La más importante fue la tercera, como publica History Today, Historia Hoy. Esa dotación estuvo compuesta de 13 navíos de la Marina de Estados Unidos, seis helicópteros, seis hidroaviones y otros 15 aviones y unas 4.000 personas. Tema central, del cual nos ocuparemos más adelante. El intrépido viajero no llegó a realizar la expedición conmemorativa del Año Geofísico Internacional. El 11 de marzo de 1957, Beer murió mientras dormía en su casa de Boston a los 68 años. Hoy, un cráter lunar lleva su nombre en honor a los aportes al conocimiento científico. Más allá de los descubrimientos comprobados empíricamente, distintos autores retomaron la vida de Beer y analizaron algunos misterios del almirante. Por ejemplo, el supuesto diario de viaje, donde habría documentado la existencia de un mundo paralelo. En The World Beyond the Poles, o El Mundo Más Allá de los Polos, editado por Vantas Press en 1959, el autor ítalo-estadounidense F. Amadeo Giannini instaló la idea de que Beer había escrito un diario secreto en el que narraba experiencias extraordinarias durante una expedición al Polo Norte en 1947. Experiencias que involucran desde seres de otro mundo hasta animales prehistóricos. De acuerdo con el texto de Giannini, Beer se había encontrado con un alienígena humanoide que le advirtió de que la humanidad debería elegir el camino de la paz y apartarse de las guerras. Del mismo modo, el autor señala que el almirante pudo contemplar tierra sin hielo y con vegetación y formas de vida animal. A medida que se avanzaba más allá del punto polar, se observó directamente bajo el curso del avión tierras y lagos sin hielo y montañas donde el follaje era abundante. Además, una breve reseña periodística del vuelo sostuvo que un miembro de la tripulación del almirante había observado a un monstruoso animal de color verdoso que se movía a través del matorral de esa tierra más allá del polo, se puede leer textualmente en el libro de Giannini. Raymond W. Bernard, seudónimo de Walter Sixmeister, también analizó los vuelos más allá de la Antártida de Beer. En su publicación de Hollow Hair, The Gritets, Geophical Discovering History o La Historia Hueca, informe sobre un mundo oculto, Bernard describe las etapas de un supuesto descubrimiento geográfico realizado por Beer, una extensión de tierra desconocida en el interior de las cavidades polares. Como se desprende del libro, Beer habría sostenido que el descubrimiento se mantuvo en el mayor secreto internacional, luego de un anuncio de radio transmitido desde un avión y de un breve comunicado en la prensa de aquellos días. Enero de 1956, el 13 de enero, algunos miembros de la expedición estadounidense efectuaron un vuelo de 2.700 millas partiendo de la base de McMurdo Sound, 400 millas al oeste del polo sur y penetraron en una tierra que se extiende más allá del polo, reproduce Bernard. Según el autor, Beer describe en su diario que en el interior de la tierra hay lagos, ríos, vegetación y vida animal y entre otras cosas que la temperatura es de unos 20 grados, que su avión fue saludado y escoltado por platos voladores que los condujeron a su vez a la presencia de los reyes que gobernaban el reino subterráneo de Akarta. Aquellos que defienden la teoría de la tierra hueca manifiestan que existe un sol interno cubierto por el manto terrestre y que al igual que en la capa exterior se dan las condiciones favorables para que haya vida. Según los creyentes en esta teoría, para poder llegar allí, el camino más favorable es hacerlo por supuestas aberturas dispuestas en cada uno de los polos. Algunos llevan la idea al extremo y hablan de la existencia de una raza alienígena que vive en el interior de nuestro planeta. Los adeptos a esta corriente sostienen que se ha silenciado el tema, que las investigaciones científicas no pueden desacreditar esta teoría al día de hoy y que no se ha podido realizar una perforación profunda en la capa superior de la Tierra. La existencia de seres intraterrestres muy evolucionados explicaría los supuestos avistamientos de ovnis a baja altura o por ejemplo, por qué las civilizaciones como las del Antiguo Egipto o recién descubiertas como en África o en Turquía eran tan avanzadas. Ya en el siglo XVII, el científico Edmund Halley, quien dio su nombre al famoso cometa, formuló una teoría sobre la composición de nuestro planeta. Según su postulado, la Tierra estaba formada por varias esferas concéntricas huecas con un centro de lava que hacía las veces de sol interior. Años después, el sacerdote y científico Athanasius Kircher elaboró una hipótesis en la obra mundos subterráneos cua universae denique, naturae divitiae, la Tierra Hueca, y estaba habitada en su interior. Para Kircher, eran las propias montañas y volcanes quienes producían los vientos a través de conductos subterráneos. En 1818, el militar estadounidense John Simmons, un firme defensor de la Tierra Hueca, proclamó su teoría similar a la de Halley. Simmons intentó propagar sus ideas entre las más altas autoridades de su país. Más cerca en el tiempo, en 2011, a través de la publicación en un canal de videos en Internet, se recopilan y analizan algunos de los más antiguos mapas de la región ártica y el polo norte. En dichos mapas, se hace mención a cráteres gigantescos. El 26 de agosto de 1946, el almirante norteamericano Richard Beer pone en marcha la denominada Operación High Jam, Salto en Alto, que dispone de un enorme despliegue de recursos en pleno periodo invernal antártico. El operativo tuvo como complemento la asistencia de la Tax Force 60 Hay, el grupo de tareas 68, a cargo del almirante Richard Krusen, que estaba compuesta por una impresionante fuerza. En el grupo oriental, se encontraba al mando del capitán George Dufek, el porta hidroaviones USS Pine Island, el petrolero USS Canisteo, el destructor USS Brownson. En el grupo occidental, al mando del capitán Charles Bond, se encontraba al porta hidroaviones USS Curituk, el petrolero USS Cakepom, el destructor USS Henderson. En el grupo central, el buque de comunicaciones USS Mount Olympus, el rompehielos USS Barton Island, el rompehielos UCGC Narwin, el buque de suministros USS Jansi, el cual sufrió daños diversos en el casco, el buque de suministros USS Merrick, remolcado hasta Nueva Zelanda para ser reparado, dado de baja su regreso, el submarino USS Zenit, que también tuvo que ser reparado en Nueva Zelanda. El portaaviones USS Philippine Sea, también participó, aunque no fue asignado a ninguno de los grupos. Sumado a esto, más de 15 hidroaviones y lanzadores, helicópteros y una dotación de 4.700 personas. El semejante despliegue estaba proyectado para una duración de seis a ocho meses, pero solo duró ocho semanas. El inédito operativo norteamericano se puso en marcha con el comienzo de la Guerra Fría, con la Unión Soviética, y despertó recelos en los gobiernos de Chile y Argentina que ostentaban reclamos de soberanía en la Antártida. El propósito declarado de la operación fue el entrenamiento de personal y la prueba de equipos militares en condiciones extremas. También se hizo evidente el interés estratégico de hacer una prospección de yacimientos de minerales en el continente helado. El reconocimiento aéreo operó desde una pista construida para el despegue de aviones DC-3 adaptados para vuelos de largo alcance de relevamiento fotográfico. Fueron reconocidas en la mayoría de las costas y áreas linderas del continente. En tanto, en solo dos semanas se revelaron más de medio millón de kilómetros cuadrados y se tomaron unas 70.000 fotografías. También se utilizaron aviones DC-4 que despegaron desde un portaaviones, donde se puso en práctica la utilización de cohetes de empuje en el tren de aterrizaje para forzar el despegue de las aeronaves en distancias cortas. El propio Birr voló hacia el Polo Sur y reconoció tierras nunca antes vistas. Los resultados de la exploración al fin de la campaña, que fue reiniciada un año más tarde, sirvieron para imponer en parte, pero solo en parte, la presencia de Estados Unidos en una región potencialmente conflictiva y poca aclarada, debido a reivindicaciones territoriales de varios países y al secreto con el que hasta ahora se intenta ocultar. La misión especialmente militar desestimó por ello la participación de extranjeros y solo contó con el concurso de un limitado número de científicos especializados, lo cual denota el sincretismo con el que se quiso llevar todo el asunto de la operación High Jam. ¿Pero cuál fue realmente la verdad? Parte del poderío militar nazi que quedaba, más el conocimiento de tecnología avanzada hitleriana, a sabiendas del curso que ya tenía la guerra, fue trasladado hacia otros puntos del planeta. El antecedente de la misión de Richter en 1938 es probable que lo anticipara, destino la Antártida. Documentos antesecretos o irrevelados lo prueban, y los testimonios y anécdotas de testigos presenciales y casuales lo confirman, de los cuales ya hemos hablado de ello en otros clips en este canal. Se sabe que Hitler creía en la teoría de que la Tierra era hueca y que hizo esfuerzos por entrar en contacto con ese mundo a través de comunicaciones subterráneas, y el cada vez mayor convencimiento de que existen aberturas polares que a él conducen, hace también pensar en la posibilidad de que la expresión Richter llegara a descubrirlo. Bases secretas construidas en el continente helado, de los cuales Estados Unidos tenía conocimiento. Dichos documentos nos dicen de que de acuerdo a los interrogatorios realizados a los tripulantes de los buques alemanes U-530 y U-977, revelaron que los germanos habían desarrollado enormes complejos subterráneos en la Antártida para la fabricación de aeronaves con tecnología inversa y de otras armas avanzadas. Esta información serviría para que dos años más tarde, con la excusa de entrenar al personal y probar material en condiciones de fío extremo, para determinar la viabilidad de establecer y mantener bases en la Antártida, e investigar posibles ubicaciones para las mismas, según decía textualmente el texto, entre otros fines armar a la mayor fuerza aeronaval jamás realizada al continente Antártico, cuyo fin real, hoy lo sabemos, era obtener esa tecnología avanzada, dar caza y eliminar al enemigo, algo que a todas luces no pasó, ya que la avanzada de un proyecto que duraría meses solo duró ocho semanas. Los campamentos fueron atacados por un enemigo poderoso y desconocido, que los obligó a volver a casa mucho antes. El almirante Richard Byrne, ante la Comisión Investigadora del Senado estadounidense, y también a la prensa, diría, «Resulta una verdad muy amarga de admitir, pero en caso de un nuevo conflicto bélico, podemos ser agredidos por aviones que tienen la capacidad de volar vertiginosamente, desde un polo a otro. Se precisa tomar urgentemente adecuadas medidas de defensa para interceptar a los aviones enemigos que provengan de regiones polares. Especialmente interese y se precisa circundar la Antártida de una zona de defensa y seguridad», afirmaba el almirante. ¿Qué nave poseía la tecnología para volar de un polo a otro en ese momento? ¿Qué encontró Byrne en la Antártida, que lo dejó pasmado y aniquiló a la mitad de su tripulación? En 1958 se realizó una nueva expedición estadounidense a la Antártida, pero en esta ocasión portaban armas terriblemente eficaces, incluidas nucleares. Llegaron allí en el frío y oscuro verano polar. En tres ocasiones, 27 y 30 de agosto y 9 de septiembre, se lanzaron misiles atómicos contra el territorio Neusch Babylon o Nueva Suabia, pero en ninguna de las tres ocasiones llegaron a Tierra, sino que explosionaron sorpresivamente en pleno vuelo al aproximarse a la vertical de la costa. Hoy, ante la evidencia, sabemos que la posibilidad de adentrarse sin demasiada magia hacia el interior de la Tierra por el lado de la Antártida es posible, ya que debajo de sus cielos eternos existe tierra firme, y de que los alemanes buscaron el modo de instalar bases en ese lugar ya era sabido y publicado. Lo de la tecnología avanzada que los nazis poseían y querían salvar a cualquier precio era cierto. Los japoneses habían recibido parte de ese material, pero lo desecharon por sus creencias religiosas. Le temían a algo que no conocían. El resto, la mayor parte, fue enviada al Polo Sur. También hemos hablado de ello en el Clips Omnisterrestres primera y segunda parte en este canal. Documentos desclasificados nos hablan de que en Estados Unidos con esos datos debían darles alcance antes de que se pierdan. Sin satélites para observarlos, había que seguirlos. Pero el tema era que ya los alemanes se habían adelantado y por años, sumado al conocimiento sobre la teoría de los reinos subterráneos que el esoterismo hitleriano poseía a través de Ahnenerbe o la Sociedad de Tule, intentaron entrar en contacto con ellos y es muy probable de que lo lograran, obteniendo el beneficio para habitar las profundidades de la tierra sin mayores inconvenientes. Y hay un dato que lo corrobora. En una página del diario personal de a bordo del almirante Berg, Berg, describe el vuelo hacia ese mundo y cómo dos ovnis lo escoltaron a una ciudad brillante para ser recibido por un gobernante que le dio un mensaje para que sea transmitido al mundo, algo que luego Berg informó a las autoridades y al propio presidente de Estados Unidos, quienes lo callaron, demostrando con ello los intereses que nuevamente solo les importa a un grupo reducido de gente, una élite que intenta seguir manipulando los hilos del mundo a costa de la ignorancia y necesidad de la gente, pero a pesar de ello esto puede hoy ser divulgado, mostrando que nuestro planeta sigue siendo un misterio para la mayoría del público, pero nosotros tenemos la obligación y la necesidad de divulgarlo y debe ser conocido. Esto fue Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Dale like y suscríbete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!